En el mundo, 7 de cada 10 maestros, 44 millones de docentes se requieren para garantizar atención educativa a los niños y adolescentes. Y es que, según la UNESCO, los maestros escasean y los que quedan presentan un desgaste, ya sea por la edad de salud o emocional, ante los nuevos retos que presentan la tecnología y la rebeldía de los muchachos. Sí, sí. Y es donde hace falta, porque considero que el grupo de profesores está concentrado en las urbes, ¿no?, en la ciudad. No, y las ventajas. El maestro de provincia está sin armas, sin salarios atractivos. Sin escuelas, Manelis. Sin seguridad ahora. Muchos de ellos dejaron de ir a trabajar por la inseguridad de acceder a ciertas zonas. Y ahora están diciendo que viene un problema grave ante la escasez de maestros. Pero, viniendo la inteligencia artificial, pues ya para qué los vamos a querer, ¿no? Pues todavía está difícil que una computadora enseñe las vocales. ¿Sí? ¿Tú crees? A un niño de seis años, el niño... Es que, además, la escuela no es nada más que el niño aprenda a leer a su madre a restar. No, también es la convivencia, su desarrollo emocional, sus habilidades cognoscitivas, sus habilidades físicas. Todo eso... ¿No sabes que habilidades, qué? Cognoscitivas, de conocimiento. Está bien. Se usan tanto cognitivas como cognoscitivas. Los dos se aceptan. Los dos, pero... Los dos son correctos. Pero sí, no es nada más el que el niño aprenda a... No, ese... La escuela tiene la responsabilidad de apoyar el desarrollo integral del niño. Bueno, para eso habrá guías y computadoras para enseñarles. No, no, no. El contacto humano, el estar con otros niños, el poder convivir, el aprender a dar y recibir. Todo eso, desde el jardín de niños, se va desarrollando. No, un niño que no participa de eso, que se encuentra aislado, no tiene el mismo desarrollo físico o intelectual de un niño que va a la escuela. No es igual. Sí, porque el maestro generalmente, y por fortuna, no es liso. No es un ser que está nomás repitiendo lo que estudió Ockel, sino que ha vivido normalmente y puede, si mete ese conocimiento de la vida que adquirió en su clase, se hace muy interesante. Yo tenía un maestro que en aquel momento era otonista, y aunque era una escuela particular. Y también él era nayarita, pero había viajado y conocía las costumbres de los tarahumadas. Y nos platicaba de todo eso. Entonces, eso es fantástico. Por eso su clase era tan interesante. No era alguien que llegaba y repetía los conocimientos del libro, sino que era una persona con dimensión.